El Ayuntamiento de Chiclana y Cáritas han firmado un doble convenio con el objetivo de ayudar a las personas con menos recursos. El primero de estos acuerdos será con el Centro Social Padre Francisco Almandoz, al que se le conceden un total de 42.000 euros para el mantenimiento y desarrollo del proyecto con personas sin hogar, perteneciente al programa diocesano de personas sin hogar Red de Inclusión. La finalidad del proyecto es ofrecer una atención complementaria a la ofrecida desde los servicios sociales municipales para atender algunas necesidades básicas de las personas en situación de sin hogar que se encuentran o pasan por la localidad de Chiclana. En el Centro Social se realizan actividades propias dirigidas a personas en situación de exclusión, voluntarios de Cáritas, comunidad y sociedad en general, así como actuaciones de punto de información y acogida a personas en situación de sin hogar, aula de voluntariado, cursos de nuevos voluntarios, formación continua del voluntariado, campaña de sensibilización y campañas nadie sin hogar. El segundo de los convenios que se ha rubricado hoy es con el almacén de ropa solidario por el que el ayuntamiento concede 11.000 euros a esta entidad. El objetivo de este acuerdo es doble. El primero dignificar la entrega de ropa usada higienizada a los usuarios designados y el segundo es homologar el espacio de almacenamiento de dicha ropa. Esta cuantía permitirá el mantenimiento y desarrollo de este proyecto. Dos convenios que se firman desde desde ambas partes para en este caso seguir trabajando para que nadie para que nadie se quede atrás y corresponden el primero de ellos al proyecto almacén ropa solidaria tiene un importe de 11.000 euros como saben ustedes se encuentra ubicado en la en la barriada las bolas este almacén y el convenio pues se va a dedicar pues a todas las funciones a las que en este caso es la por ejemplo dignificar la entrega de ropa usada y el y homologar el espacio de almacenamiento de dicha ropa y por otro lado está el el convenio en un proyecto de red de inclusión social en este caso el centro padre al mando que recientemente se ha inaugurado aunque ya estaba su labor allí ubicada la calle Iro con un importe de 42.000 euros esto es pues un un dato más para la apuesta tan decidida que se hace desde desde este ayuntamiento por invertir en en recursos sociales para que como digo y vuelvo a repetir nadie se queda atrás estamos hablando de de luchar por una sociedad más justa y más igualitaria y creo que la firma de estos dos convenios como ahora le cederé la palabra a Vicente bueno pues lo puede ratificar para que en colaboración con la delegación de asuntos sociales pues trabajemos de la mano y luchemos porque cada día pues tengamos un mundo mundo mejor dar las gracias al ayuntamiento porque para cáritas estos dos convenios son muy importantes y fundamentales para para tanto para la familia por la parte del ropero solidario y por esta ropa que tenemos en cáritas como para las personas sin hogar de de aquí de chiclana hay que tener en cuenta que el centro para el mando una de las secciones está dedicada íntegramente a personas sin hogar que son las que cubren este convenio allí tienen lugar para que se puedan duchar se lavar la ropa e incluso desayunar y también atendemos a todas las necesidades que está totalmente financiado por el ayuntamiento de chiclana y después la parte del ropero solidario pues la verdad que atendemos a todas las familias esto no todo es ropa de segunda mano también hay ropa donada por el corte inglés por ejemplo que es una ropa que no se puede vender en la tienda que tenemos en cadis sino que tiene que ir integramente gratis y está donado está financiado por también por el ayuntamiento chiclana y es ponemos en marcha la economía circular que tantos que tanto se habla de ello con lo cual estos dos convenios son fundamentales para para tanto para la familia como las personas sin hogar que estemos en chiclana yo solo quiero dar las gracias al ayuntamiento el alcalde y por supuesto siempre contáis con nuestra colaboración total